Hoy es un día muy especial para todos los que formamos parte de CaixaBank, porque presentamos el primer plan estratégico tras el proceso de fusión e integración de banque. El nuevo plan estratégico de CaixaBank mantiene como máximos protagonistas al cliente y a la sociedad. Es un plan basado en potenciar la atención y el servicio al cliente, con la clara ambición de hacer crecer nuestro negocio. Lo cierto es que iniciamos este plan en una posición de fortaleza, como líderes de mercado en el conjunto de España y Portugal, con elevada solvencia y liquidez y con la integración de Bankia en su fase final. Con el lema Cerca de nuestros clientes, queremos enfatizar la cercanía como la característica diferencial en la forma de relacionarnos con ellos. La materialización de esta hoja de ruta nos permitirá alcanzar tres objetivos que son para nosotros muy importantes. En primer lugar, ofrecer la mejor propuesta de valor para nuestros clientes. En segundo lugar, mantener una política de retribución atractiva para los accionistas. Gracias a la generación de aproximadamente 9.000 millones de euros de capital, lo que nos permite establecer un payout para los próximos tres años por encima del 50% y ejecutar el plan de recompra de acciones de 1.800 millones de euros anunciado hoy. Y en tercer lugar, impulsar la transición energética de las empresas y de la sociedad para convertir a CaixaBank en un referente en sostenibilidad. Como consecuencia de todo ello, y gracias al trabajo de una plantilla excepcional, esperamos durante la vida del plan poder recuperar una rentabilidad del 12% sobre nuestros fondos propios tangibles. La mejora de nuestra rentabilidad contribuirá a poder remunerar adecuadamente a todos nuestros accionistas, destacando en particular el refuerzo que supondrá para la Fundación La Caixa y su capacidad para poder seguir llevando a cabo su imprescindible obra social.